Muy buenas gente, en este vídeo les enseñaré cómo subir rápido el nivel en el evento de aventura de Fortnite Salvar el Mundo. Aunque antes de ir con los consejos, quiero explicarles en qué consiste este evento. Empezaremos literalmente desde cero, como si fuera nuestro primer día en Salvar el Mundo. La única desventaja es que no podremos usar nuestras armas habituales, así que lo único que nos queda para sobrevivir en estas misiones es seguir estos consejos. Consejo número 1. Tener una buena build. En mi canal he subido varios vídeos sobre las mejores builds, les recomiendo muchísimo que lo vean, pero tengan en cuenta que no todas las builds serán útiles para la próxima temporada de aventura. La próxima temporada de aventura será en Erial Estallado, comenzará el 19 de junio y terminará el 4 de septiembre. El elemento principal será fuego y el modificador será rage, que dice así, inflige daño con armas con frecuencia para ganar y conservar energía. El tiempo de enfriamiento de las habilidades es más rápido y hacen más daño. En conclusión, no regeneraremos energía si no hacemos daño, así que el héroe que necesitarás agregar en la mayoría de sus builds es Yones y Montaras, amoroso demoníaco. Su ventaja nos restablecerá 6 de energía durante 3 segundos cada vez que eliminamos a enemigos. Y ahora vamos con las builds que más les recomiendo utilizar. Número 1, build de minigun infinita con Yones y Montaras. Si quieres saber cómo conseguir a cada héroe y para qué sirve cada uno, en mi vídeo titulado Top Mejores Build de Minigun infinita te lo explico perfectamente. Y ahora les voy a explicar cómo utilizar esta build. Lo primero que tienen que hacer es infligirle daño a los cáscaras, ya sea con sus armas o con pico. Y cuando ya tengan su energía en el máximo, o sea en 120, ya van a activar su minigun. Como pueden ver acá, yo ya voy a estar activando y ahora simplemente tienen que empezar a hacer daño y ya sería como la build tradicional o clásica de minigun infinita. Y la verdad que esta build está muy buena, nunca decepciona, o sea da igual qué evento venga, pero siempre se van a encontrar una solución y ya estaría. Como pueden ver acá, la minigun se me acabó y al instante ya puedo volver a activar y eso sería todo, gente. Esta para mí es la mejor build del juego, literalmente. Y la siguiente build de minigun que es muy buena es con Yones y fundido de comandante, como pueden apreciar. Literalmente funciona de la misma forma, como pueden apreciar ahora van a tener muchísimo más daño, así que esto va a ser una locura, sí o sí van a ser MVP seguramente de su partida, si no hay alguien que pone muchas trampas. Como pueden ver, se puede usar la minigun por muchísimo tiempo y cuando quede apenas 11 segundos ya les va a sacar la minigun, pero no pasa nada. En 11 segundos pueden hacer cualquier cosa, esperar ahí un ratito y como pueden ver, la energía siempre está full si llegaron a matar y con eso sería todo, gente. Voy a activar la minigun y ya estaría. Número 2, build de farmeo. Esta build, a pesar de que necesita energía, igualmente sigue funcionando muy bien debido a que tenemos la ventaja de equipo. Regreso al pasado que nos elimina todos los escudos y también contamos con Celtinio Fósil que nos regenera energía, así que prácticamente sería lo mismo. Ahora les voy a estar mostrando en in-game cómo funciona. Lo primero que tienen que hacer es esperar que su energía se cargue al máximo y ahora, gente, sí, ya pueden empezar a golpear y prácticamente, como pueden ver, se recarga súper rápido la barra, así que ya pueden empezar a farmear tranquilamente. La verdad que esta build está muy buena también. Número 3, build de constructor. Cualquier build de constructor servirá, ya que estos no necesitan energía para funcionar correctamente. Si no sabes qué constructor usar, te recomiendo mirar mi video titulado Top mejores build de constructores. No hay mucho que hablar de esta build. Como pueden ver, los zombies apenas al tocar el suelo ya empiezan a bajarse de la vida, así que está muy roto, la verdad. Toda la turno de comandante, la verdad que es muy recomendable, pero también hay otra build que se lleva mucho, que es la del rey, la de comandante, para congelarle paz a los smasher y con eso, gente, ya estaría. Número 4, build de palo luna con alijo de Barbara Blake. Muy buena para todo. Tras conseguir un alijo, obtendrás palos, cocos y balas de cañón, lo que te permitirá eliminar cáscaras, curarte e infligir daño. Ya tengo un video dedicado con esta build. Y número 5, la build de oso infinito, pero en este caso con alijo de Barbara Blake. Como pueden ver, es muy similar también a la build anterior, pero esta es de oso infinito. Ya tengo un video también dedicado en el canal, así que les recomiendo mucho que vean ese para entender mejor esta build. Así que nada, vamos con la prueba de build. Los primeros que pueden hacer es buscar este fragmento para ir juntando ya uno de fragmento, obviamente. También pueden empezar a matar un par de zombies para juntar más fragmentos. Y así ya se preparan bien para la defensa, porque una vez que inicia simplemente tienen que tirar su osito, esperar a que vuelva a salir, tiran su otro y con eso van juntando. Recuerden que también tienen su doble drone. Nos les recomiendo mucho que utilicen la torre de descargas porque van a consumir muy rápido su fragmento, así que pueden utilizarlo solo su fragmento para el osito y con eso, gente, ya estaría. Ahora que ya entendemos lo de la build, vamos con el segundo consejo para subir rápido de nivel en aventura. Y es, completa tus misiones de desafío de aventura. Esto es muy importante porque además de darnos XP en aventura, también recibiremos supercaladores de todo tipo. Para los jugadores nuevos que no sepan quién son los supercaladores, estos sirven para subir nuestras armas, trampas, héroes y supervivientes a un nivel más alto que 130. Las armas, trampas y héroes pueden llegar hasta 144 y los supervivientes desde 145 hasta 161. En pantalla les estaré mostrando todas las recompensas que recibirán al llegar al nivel 50. Recuerden que solo necesitan llegar a este nivel para obtener todo lo importante. También nos darán cupones de investigación de arma y reclutamiento de héroes, útiles para obtener armas y héroes de eventos anteriores. Consejo número 3. Aumenta la dificultad de tus misiones. En ciertas misiones a la hora del mundo puedes aumentar la dificultad agregando unos cuantos flores azules. Hacer esto te hará más XP y oro, así que te recomiendo que lo hagas en cada partida para subir de nivel más rápido. Consejo número 4. Juega misiones por 4. Estas misiones tienen luego el ícono de 4 jugadores y ya vienen potenciadas al máximo. El nivel de los Cáscaras será mayor, pero recibirás más XP sin necesidad de aumentar la dificultad. Consejo número 5. Completa todas las misiones secundarias del mapa. Explorar toda la zona, rescatar supervivientes, eliminar campamentos, activar potenciadores, hacer el platillo, cofres de tormenta, etc. Son actividades que también te darán experiencia adicional. Y vamos con el último consejo que sería el número 6. Juega en misiones de nivel más alto. Esto es un poco obvio, pero si juegas en misiones de poder muy bajo, recibirás muy poca XP. Así que siempre que desbloquees nuevas zonas, procura ir a las más altas. Y por acá también le estaré dejando los niveles necesarios para desbloquear más zonas. Por ejemplo, en el nivel 10 ya van a desbloquear las zonas 23. Y eso sería todo. Les recuerdo que la sequía de pavos continuará hasta el 4 de septiembre, fecha en que finalizará la temporada actual de Aventura. La próxima temporada de Salvar el Mundo será la de Mini Jefes, lo que traerá más pavos en el mapa. Esta se desarrollará en Malsilvania y tendrá lugar del 4 de septiembre al 20 de noviembre. Si olvidé algún consejo importante, déjalo en los comentarios. Antes de irme, quiero agradecer a todas las personas que utilizan mi código creador PSP. ¡Suscríbete al canal!